Este auto compacto quedó destrozado después del impacto que recibió de un camión del transporte público. El conductor del vehículo particular resultó lesionado, fue rescatado y atendido por paramédicos de Protección Civil Municipal de la ciudad de Oaxaca. El percance ocurrió la tarde del domingo en la calzada Niños Héroes de Chapultepec, a una cuadra del estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos. El hecho de tránsito provocó trastornos en la circulación. El hombre herido fue trasladado a un hospital para su atención médica. Con información de MVM Televisión.